Las recientes vacaciones de Erick Rubín junto a Mariana Garza causaron un gran furor al interior de la industria del espectáculo, pues se empezó a especular que el extinbiriche se podría estar dando una nueva oportunidad en el amor. A pesar de haber sorprendido a sus seguidores al pasar las fiestas de fin de año junto a Andrea Legarreta y sus hijas Mía y Nina, Erick Rubín ha optado por un respiro en solitario en Tulum. Rompiendo con la dinámica familiar, el cantante se ha aventurado a explorar nuevas experiencias como soltero. En esta inusual escapada, Erick eligió compañía para disfrutar de la playa y la diversión en Tulum, Mariana Garza y Alex Bauer, también artistas. La presencia de este trío en las redes sociales generó interés, mostrando lo bien que lo estaban pasando. Los cibernautas elogiaron la duradera amistad entre los tres, destacando la diversión y los buenos momentos compartidos durante esta escapada. Aunque la relación entre Erick y Andrea ha adoptado una dinámica amigable, la decisión del cantante de disfrutar de sus vacaciones con otras compañías sugiere un enfoque más individual en este momento. La especulación sobre la dinámica familiar futura entre Erick Rubín y Andrea Legarreta ha cobrado fuerza, generando interés entre sus seguidores. Mientras tanto, Andrea compartió sus pensamientos sobre la temporada navideña, enfocándose en la búsqueda de buenos momentos y salud para su familia. Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de reconciliación con Erick Rubín, Andrea fue clara en sus comentarios. Aunque reconocieron una historia compartida como compañeros de vida y padres, aclaró que en el presente no contemplan la reconciliación. Pero tampoco cierran la puerta a esa posibilidad ni a nuevas historias de amor con otras personas. Andrea destacó el deseo mutuo de cosas positivas y expresó su anhelo de paz y estabilidad. Vamos a ver qué sucede. Lo único que yo deseo para nosotros es paz, estabilidad y que nos pasen puras cosas lindas. Y si esas cosas lindas somos nosotros, pues también bienvenidas. Si no, pues también que nos pasen cosas lindas a los dos. Concluyó. Espera, no te vayas sin antes ver cómo Annette Kuburu elogia a Erick Rubín luego de hablar pestes de Andrea Legarreta. Los detalles en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!